Hoy es información, Pallero tiene grandes chances de jugar detrás de un 9 y Boca va a cambiar el sistema táctico. ¿Cambia el sistema? Lo que yo tengo es que Boca va a hacer 4-2-3-1 por primera vez desde que barra su técnico. ¿Y nombres? Todo quiere, quiere todo. ¿Vas a contar el cuento? Contámelo con el final. El Beto Márcico dijo ayer aquí, atrás no tiene que cambiar. Los 4 atrás igual, el 5 va a tener un compañero al lado. Adelante Pallero, al lado Equi o Pol. Esa es una de las dudas. Ah, a Pol lo podría sacar. A Pol lo podría sacar. Vos ayer decías a Pol no hay que tocarlo. Hoy es una de las posibilidades, a lo mejor lo puede confirmar como titular, pero es una de las posibilidades a salir. Sí, y la idea está de rodear a Varela. Por afuera, Oscar Romero por izquierda, Langoni que se mete en el equipo por derecha, Pallero como un clásico enganche y Merentiel, decía Ibarra recién Miguel, cuando habla de Miguel se refiere al delantero uruguayo con paso por defensa y justicia, sería la única referencia de Ariadne. Solo contra el mundo, digamos. Sí, bueno. O asistido de atrás. Claro, con Langoni por un lado, con Oscar por el otro, con Pallero cerca, un Boca más compensado. Al platense de Martín, por favor, Martín. Martín, hoy están todos, viejo. Contento, tranquilo, ilusionado, viendo el programa. La verdad que vamos a plantear un gran encuentro frente a Boca, volver a encontrarme con la hinchada, con los muchachos. Y la verdad que veo un Boca más inseguro que tener de amigo a Icardi, así que creo que vamos a dar el batacazo. Parece que Martín habla arriba de una loma de burro. El profe contó algo acerca de Martín, que no sé si vos sabías Martín, pero el profe contó algo en la previa. Te vas a entrar acá en Fox por Radio, profe, el recibimiento. Se viene abajo en la cancha. Se esperan sorpresas para Palermo, bien merecidas las tienen, el máximo goleador de la historia de Boca, nada más ni nada menos. Algunas cosas sé. ¿Y vos querés decir nada? A lo largo de la semana. No querés decir nada. Y aparte es el regreso de Palermo. Y no me regalen otro arco, ¿eh? Como técnico, claro, otro arco no, que no entran en el bambú. Como técnico, Palermo jugó contra Boca siete veces. No pudo ganarle nunca y ninguna fue la bombonera. Mirá. Aprovechar el tiempo también con él, una persona muy, pero muy rica en cuanto a su experiencia. Y además dirige uno de los protagonistas de este certamen de la Liga Profesional de Fútbol, al ciclón, a San Lorenzo Almagro, con Rubén Darío Insúa. Estaremos hablando. Hola, Rubén. Bienvenido a Fox por Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. Bueno, igualmente. ¿Cómo está San Lorenzo, Rubén? ¿Qué mini balance haces de estas tres jornadas que viste del equipo y que hay que mejorar? Bueno, estamos nuevamente, viste, entrando en ritmo de competencia, igual que el resto. Hubo una para muy prolongada de casi tres meses. Nosotros hicimos una pretemporada bastante larga, de tres semanas y muy intensa. Bueno, tratando de reacomodarnos, de retomar nuevamente el ritmo de competencia que te lo va dando la suma de las fechas. Y en algunos sectores, obviamente, intentando reconstituir el equipo donde no se nos fueron algunos jugadores. Terminaron muy bien el año, vos tomando el equipo, cosechando una gran cantidad de puntos, cambiando de la cara. El otro día hablábamos acá que se veía ya como un sentido de pertenencia, que eso no se logra de un día para el otro, que hay mucho mérito tuyo y de tu cuerpo técnico. ¿Y qué te falta? No sé si digo para el ideal, porque van recién tres partidos, resta mucho, se fueron jugadores, hay nuevos, hay complicaciones, hay lesiones. Pero, ¿cuánto falta para ver al San Lorenzo que vos querés, que vos pretendés? No, yo creo que todavía somos un equipo en crecimiento, en formación. Tenemos un plantel con muchos jugadores jóvenes. Seguramente, seguramente, la suma de partidos, el rojo y la experiencia nos van a ir dando cierta dosis de solidez, podría llamarle. Pero bueno, todavía somos un equipo en construcción. Hemos traído pocos jugadores que se están adaptando al funcionamiento, al conocimiento del grupo. Así que somos, te diría, prudentemente optimistas de cara al futuro, pero sabiendo que todavía nos falta bastante para llegar al ideal. Te saludo, Rubén, te mando un abrazo. Imagino la alegría, la tranquilidad por haberse solucionado el tema Gattoni, del cual imagino que tuviste que ver también en Interceder para que todo termine en buen puerto y que me puedas contar con el jugador ya definitivamente el próximo fin de semana. Bueno, sí. Por suerte, en el transcurso del día de ayer, ya se solucionó todo el tema contractual con Federico y el club. Así que bueno, él está entrenando con normalidad. Va a estar disponible hasta el día 30 de junio. Así que bueno, por suerte hemos recuperado un jugador muy importante. Rubén, ayer hablábamos también, porque claro, vos llegaste en un contexto muy esquivo para lo que era la realidad de San Lorenzo, no solamente a nivel fútbol, sino ligado también a lo dirigencial, que algunas cuestiones también continúan hoy por hoy a la hora de vos trabajar. Incorporamos el concepto de la mística, porque desde ya que fueron muchos técnicos con mucha experiencia, quizás con mejores nombres desde lo individual en su plantel, ¿cómo trabajás vos en ese sentido de la motivación, también el sentido de pertenencia que están desarrollando los hinchas, entendiendo que vos bajás el mensaje del sanlorencismo, no? Bueno, era nuestra pena, nos hicimos cargo, que fue allá por el 19 de mayo del año anterior. Teníamos muy poco tiempo para preparar el primer partido de cara al inicio del torneo, nada más que 11 días. Y lo primero que buscamos es tener un conocimiento lo más rápido posible y lo más profundo que se podía en ese caso tiempo. Después uno siempre tiene una visión externa, que te puede dar determinado diagnóstico, pero en la realidad la vas comprendiendo en el día a día. Y bueno, encontramos puertas adentro, muchas más soluciones de las que nosotros creíamos. Primero terminamos de conocer a los jugadores que ya tenían mucha participación en primera, historia, después obviamente algunos jugadores jóvenes habían jugado muy pocos partidos y teníamos un conocimiento, diría, precario. Y después en el día a día también, algunos otros chicos jóvenes que nos fueron gustando. Bueno, hoy el plantel está conformado por gran parte de jugadores que están formados en la división menor del club. Eso te da cierta dosis de, como se le llama ahora, sentido de pertenencia, jugadores que están contentos de estar en el lugar en el que están, compromiso con el equipo, con el club. Hemos intentado instalar una metodología del trabajo que esté relacionada con el esfuerzo, con la intensidad del trabajo del día a día, intentar jugar cada vez mejor al fútbol. Pero bueno, tenemos un buen plantel, ahora que están comprometidos con el lugar en el que están, y bueno, esperemos seguir evolucionando hasta terminar de ser un equipo fuerte, competitivo, en condiciones de pelear cosas importantes. Rubén, ¿y qué le falta para hacerlo? Mencionabas vos muy bien todo lo que fueron consiguiendo, a mi gusto un montón. ¿Qué le falta para hacer ese San Lorenzo que vos decías, tiene que meterse este año en un torneo internacional? Sí, tiempo y trabajo. En el equipo, el torneo pasado terminó bastante bien, hicimos señal general, es un buen torneo. Primero tuvimos que terminar de conformar el plantel, que eso sucedió en la décima fecha recién, después conseguir que el equipo vaya creciendo y sea medianamente competitivo, y en la última fecha recién pudimos conseguir la clandestinación a la Copa Sudamericana, que era el tercer objetivo y el más difícil de todos. Ahora reanudamos nuevamente esta temporada, trabajando mucho desde el 2 de enero, buscando que el equipo, en el inicio del torneo tuvimos la posibilidad de triplicar la cantidad de entrenamientos que habíamos tenido con respecto al campeonato pasado. Jugamos partidos amistosos, y bueno, buscamos cantidad y calidad de trabajo, y ahora obviamente después la competencia, cuando jugás por los puntos, de lo que te va demostrando hasta dónde podés llegar, todavía creo que tenemos que evolucionar, crecer en el aspecto colectivo, que los jugadores que se incorporaron a medida que pasen las semanas, el conocimiento con los compañeros, el funcionamiento del equipo, puedan ir dándonos cada vez más y mejores soluciones, pero estamos conformes hasta el momento y sabiendo que tenemos que seguir creciendo. creciendo. Rubén, antes también incorporaba lo de la dirigencia, te pregunto, ¿es más difícil trabajar con estos contextos? Un presidente que se fue, el pedido al llamado de elecciones, y de vuelta, constante como telón de fondo a la hora de trabajar, digo. Mirá, la verdad que en el aspecto de la política interna del club, yo nunca me he metido, hay gente mucho más capaz y con mayor conocimiento que el mío para opinar de ese tema, en el área del fútbol profesional, que es lo que a mí me compete, los dos aspectos esenciales que nosotros buscamos y hablamos con la conducción del club y con Matías Caruso, que es el manager, antes de empezar, de hacernos cargo del equipo, era cumplimiento económico y las condiciones de trabajo que necesita un equipo de primera división para competir por lo máximo. Esos dos aspectos hasta el momento se han dado y después obviamente seguir mejorando la materia prima, que San Lorenzo vuelva a acrecentar su patrimonio con jugadores que le pertenezcan. Así que no tuvimos dificultades en ese aspecto, siempre por supuesto hay cosas para mejorar, hemos buscado a la muy buena infraestructura que tenía el área del fútbol profesional, buscar de a poquito ir enriqueciendo la edad, recuperamos ahí la vieja concentración que tenía San Lorenzo, que estaba inutilizada porque la habían dejado primero de usar para la concentración del primer equipo, después el club lo puso a disposición del gobierno de la ciudad cuando surgió el tema del COVID y bueno, ya hemos recuperado el comedor, todos los jugadores llegan muy temprano por la mañana, desayunan ahí, entrenamos, después del entrenamiento almuerzan y cada uno se va para su domicilio, vamos a ver si ahora en los próximos días empezamos nuevamente allá a intentar recuperar la concentración completa para poder hacer entrenamientos a doble jornada y que el club pueda tener su propia concentración en el lugar donde él actúa durante mucho tiempo, bueno, una suma de factores que son en definitiva lo que uno busca para tener cada vez una más y mejor organización. Sí, una sumatoria de cosas, que no te sacan campeón, no te definen los partidos, pero que en el día a día, en el trabajo, obviamente cambian la energía. María. Sí, además San Lorenzo no solamente Rubén está, como decís vos, en el armado del equipo para el campeonato local, sino pensando en lo que va a ser la Copa Sudamericana, que es algo que le interese mucho a vos, al plantel, al hincha, obvio. Sí, sí, la verdad que, como le dije en la respuesta anterior, pudimos recién en la última fecha conseguir el tercer y más difícil objetivo que teníamos, que es clasificar un torneo internacional. Bueno, eso va a empezar a suceder en la primera semana de abril, tengo entendido. Sí. Por lo que he leído en la tarde de hoy, ya estaría casi confirmada la fecha de la Copa Argentina para el 15 de marzo. Bueno, vamos a tener durante toda la temporada cuatro competencias, tres de ellas se van a definir prácticamente en el segundo semestre. Así que, bueno, trataremos de seguir con mucho trabajo en el día a día, creciendo, para que nos tome en esa etapa del año, dirían, en un pico alto de rendimiento para poder aspirar a lo máximo. La última, Rubén, pensando en Sarmiento, la Roca Sánchez, que ya regresó en la madrugada del país, ¿lo tenés disponible para el partido? Sí, sí, él tuvo un día adicional más, él fue a buscar, creo que fue a buscar a su familia y hacer unos trámites personales a Colombia, y anoche ya estaba acá en el país, y hoy a la mañana entrenó con normalidad, la verdad que es un muy buen jugador, muy buen profesional, y nosotros antes de decidir su incorporación, aparte de su calidad como jugador, quizás todo el mundo la sabía, yo hablé mucho con Cristian Zapata, que tiene una amistad y una relación con él de hace muchos años, me habló maravilla de él como persona y como profesional, y la verdad que desde que se incorporó ha tenido un comportamiento ejemplar. Rubén, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo y éxitos para lo que se viene para San Lorenzo. Bueno, gracias a ustedes, le mando un abrazo y que sigan teniendo mucho éxito en el programa. Gracias, Rubén. ¿Sabés a mí que entreno? No, bueno, tal vez entrenar, Mariano, qué sé yo, no estoy... Bueno, pero... El profe, creo que es el profe. El profe, muy bien. Todos los demás somos los vagos. Está muy fit, pero a lo mejor Nacho nos puede aportar con este viral opciones. Opciones. Alternativas. A ver... Por ejemplo, la manera más original de convertir un cono de entrenamiento en un cucurucho. Vamos a ver lo que pasaba en el entrenamiento de la selección de Macedonia. El de lado conocemos con Mariano, el cucurucho. No, este no. No, yo el cuarto conozco. Ah, también. Colocar la pelota dentro del hueco del cono, este método que se utiliza, obviamente, para la coordinación de movimientos y la activación mental para la concentración. Muchos decían, están entrenando con conos porque juegan contra la defensa del PSG. No, no. No, no le falta el respeto. Por eso, ahí vemos el entrenamiento de convertir un cono de entrenamiento justamente en un cucurucho. Pedimos de bocha, una bocha de crema americana. Sí, sí. Parece el helado de Vía Flá. En un futuro, en un equipo del Profe Coach. ¿Hace ese método? Ah, en un momento recreativo como estaba recién. Recreativo. Sí, solo para recrearse. Siempre hay que distenderse. No. Gracias.